Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche 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 Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar, me gusta mucho el bailar Vamos a bailar, del ritmo de la noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Me dedico de la noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar